Que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentí a tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta estrategia que se apoderaba de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me guisa la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía Samuel? Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante Le pongo fin a la exposora, insurpadora Exigo contigo una entrevista Estas hecho con la rosa, mi señora Una limitadora Y yo tengo unas preguntas ¿Dónde puedo hablar? ¿Qué te dice un beso? Dime, también, relátame el momento Dúmero de adoración ¿Dónde yo te hice mover? Confírmame que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Mi apoyo es la primera aventura Quiero detalles, el juego o el bonito Tu punto favorito Tengo que curiosidad y se y cual es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el invierno durante y le pongo pilla a la impostora Con su paro